Yo pienso, ya todo lo que se ha dicho es muy claro, es inaceptable estas agresiones, este modo de tratar de matar gente y de la manera en que mata a esta persona. Pero hoy yo creo que el alma me lleva a decir, rezo por ella, acompaño a la familia y realmente pido para que el Perú y la sociedad y la seguridad pública, la educación, yo siempre insisto, en la familia hay que reforzar las cosas. Pero una tragedia, una tragedia sumamente dolorosa, no solo por el hecho, sino por la forma. Realmente es una maldad muy fuerte, ¿no? O sea, el daño que se le hizo y de la manera en que se hizo. Por eso, A.B., desde aquí estaremos rezando por ti, por tu alma, por tu familia, para que no se repita esto nunca más. Que no sea un motivo de odios, sino un motivo de justicia y un motivo de mayor orden y mayor responsabilidad. Estas cosas no pueden ocurrir. Esto es lo que me parece a mí que es muy fuerte. Sí. Hoy hablamos con el abogado, en este caso del homicida, y el mismo abogado decía que él pensaba que su cliente merecía la cadena perpetua por la gravedad del daño. Sí. Y claro, hay que pensar justamente en lo que es la reacción posterior, pero como siempre se ha dicho, hay que pensar dónde comienza esto, ¿no? Sí, sí. No, no. Muy duro, muy fuerte. Y la verdad, son esos golpes que nos duelen a todos. Sentimos muy cerca cuando ocurren estas cosas y descubren todo. En la persona de una chica joven, en pleno inicio de su vida, esto no debe ocurrir. Y tenemos que poner los medios para que esto no ocurra, ¿no?